Acciones que cambian el mundo Si hablamos exactamente de la música, la música hace parte de la cotidianidad del ser humano. Desde allí empezamos a tocar fibras profundas de las personas y cuando tocamos profundamente es que logramos hacer cambios. Soy Cintia Montaño, tengo 28 años, soy cantautora, gestora cultural y comunicadora social. Ese amor por servir a la gente ha venido en mí desde que yo me acuerdo, desde que tengo memoria, desde chiquita. Entonces siempre he querido servir a los demás con lo que tengo para dar y en este caso lo que Dios me dio para dar es el arte. El proyecto Hip Hopers Cambiando el Mundo se está desarrollando en siete municipios, se desarrolla con comunidad vulnerable, con niños, niñas, jóvenes y adolescentes de estos sectores. Las convocatorias se hacen abiertas, pero generalmente siempre vamos a los colegios y allí motivamos a los niños para que se inscriban a los talleres, hacemos las inscripciones allí mismo y luego empezamos todo el proceso de la formación con los niños y niñas. Muy buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo estamos? ¡Bien! ¿Qué traes por acá? Disciplina. ¿Qué traes por acá? Enseñanzas. Pues el ICBF siento yo que más que desarrollar gestión cultural con este proyecto, lo que está haciendo es el trabajo social de empoderar a los niños y niñas en el tema de sus derechos. Ellos se la jugaron inteligentemente con este proyecto, porque esta es una buena estrategia para hacer esa sensibilización, ese trabajo con los niños y esa prevención de esas problemáticas, que no todo el tiempo es con garrote y con maltrato que se deben de tratar, sino que hay que prevenirlas con otras cosas que hacen parte del ser humano, que les gustan los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y que yo pienso que pueden dar buenos resultados. Así nos saquemos al 100% de los muchachos, por lo menos algunos sí, digamos, tendrán otra visión de la vida y empezarán a proyectarse diferente. Esa es como la fe y pienso que en ese sentido fue una jugada estratégica. Acciones que cambian el mundo.